Ya que no voy a... No traigo chiquillos, aquí me salieron dos chiquillos, chiquillo y chiquilla. Y no pagan. No lo voy a llevar si me vinieron a tirar aquí. Me hicimos para tirar ustedes. Le echas un grande. Yo por eso no ando de coliche con nadie. Le echamos un grande. No, 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 no. Es pechado, no, 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 de grande. No, no, no. Dio una libre para ir a tirar. Con tencha. Ay, mamá está llorando como ustedes. Ay, yo quisiera irme. ¿Qué dijiste? Por eso no voy a ningún lado. No voy a ningún lado. Mira, te está grabando. ¿Quién? Dile. Dile por eso. ¿Qué? ¿Vale? No, 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 no. No. Es un chocito. Putimico, mamoneda. ¿Qué? 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 A ver, a ver. ¿Qué? Que ya no le regale... Que ya no regale dinero. Que le des dinero a ella. Todo lo que regalas dámelo y vas a ver cuánto te voy a juntar. Dámelo. Y vas a ver cuánto te voy a juntar. Dile a ella. ¿A ti? Porque tú regalas me lo regalas. No, ya no viste que ya no me quiere dar. Ya solo vino a todo. Sí. Siéntese ahí en la silla. ¿Qué hace ahí? Mirándote cómo haces las tortillas. Más bien rico. Bien ricas. Que le gusta elEstamos... Mirándote le doy el dinero, baby... Te voy a poner tu chocito, pues. Te voy a pintar. ¿No va a tirarlos? Ahí. Eso que es. Como hace por ahí, a ver… Eso que no está. Ahí está viendo que lo tienen que pegar. Intro ¿Te probamos la tele o que? No, no, no. Está grabando. ¡Deja ahí! Así se hacen las tortillas más ricas del mundo. Sí, a bordo de carretera. Sí, a bordo. Sí, a bordo de carretera. ¿Por qué son diferentes las que usan allá y aquí? Sí. Ah, de veras, esa no es como las que ustedes usan, ¿verdad? No. ¿Y nunca usan como las que venden aquí enfrente? Estas son más como para resfobrar, ¿verdad o no? Sí. No, que sueña, sueña, chavila, ustedes no. No uso, pero ahorita me hace comprar una docena. Ya estás. No, no, no. No, no, ya. No, ya hable con él. No, ya hable con él. ¿Hemos comprado la otra? ¿Cuál? ¿La de tierra? Sí. Mientras trabaje para la obra de... ¿Dónde se compran esos? En Ugurapan. Para ir. Oh, donde compré las cosas también, ¿verdad? Ahí ese señor vendía eso, ahora que pienso. No sé. ¿Qué? De verdad sí quiero ir a Ugurapan. ¿A qué quieres de esas? No, yo no quiero. Aquí quieren. Vamos a comprar una. Aquí no quieren. Reza. Tú no, pero nena, sí. Ahí está uno adentro. Mira, ahorita quieren. Ya, veas, eso es otra cosa. Ahorita lo estoy queriendo. ¿Por el padre Sergio? Para los que dicen que mi esposa nomás es contadora, también hace tortillas. Mira. Aunque es con ayuda, pero hace. Y a ver si le enseñaron a hacer tortillas o no. No. No, yo, yo paso. Yo lo veo. Yo lo veo y ya se las envió. ¿Estás batallando para hacer la tortilla? No. Ay, ay. Nadie. ¿Qué te va a hacer? No. ¿Qué te va a hacer? No. No. No, mejor estudiar. Sí, tú regalando. No, hombre. No, no me estás calentando los tacos. No, me estás calentando. No, me estás calentando. No, no, no. Dale, no, bro. Yo sufriendo y tú regalando. Dale, cuño. Ahí ten cuidado, adiós. Me levanté a las 5 de la mañana Para ir a recoger Para que tú me faltas Oye este Que ya está en la línea Para entrar Apenas Apenas No, no hizo poco tiempo No, en el autobús 4 días Sí, en el autobús Ahí te voy En el autobús 4 días Y ya, ya está en la línea Que gracias Por todo Digo, no, ya estoy acá en la línea Para entrar Que los parón Policía Por mirar En la vía pública Dije, pues ya les andaba Hay baños en las casetas Yo también Así le hago Y otros tenedos Cuidado Bien, se parece Tu mamá Ahorita Como a su tía La viejita Ya, ya A ver ¿Dónde compraste? A ¿Dónde lo tenías? ¿Dónde la rastecito? Ahí está Hagan eso Yo fui a comprar Una Aquí ya ves que Una paranga Ah, este Como a paranga Sí Este es el como a paranga Pero está más bonito Ya otra vez Que los Que hace esta Y sigue Tú Y ese es el resultado Un tascal lleno De tortillas De cartón Puro cartón Está bien Qué saliante Un t punishing Con el turnín Abre No es i'm still drinking my coffee i'm still drinking my coffee ¿Quién? ¿Quién? Es que si comienzo a hablar Me regañan y ya no me dejan grabar Más bonito calladito Darle like A ver quién se les antoja Una tortita Echa mano No van a venir a comer Ni les voy a dar Uy el avión No, sí, pero él dijo que no me tenía que subir el avión hasta las doce Esa bolsita, no es bolsita Sí Pónsela ahí a tu mamá para que se la compre Esa que tiene el plato Para que no le ande la mosca Pónsela adentro Ya comimos pero todavía está haciendo tortillas Ella todavía no come Pero nosotros ya comimos Comimos carne de res Bien rica Queso Y flor de calabaza Con tortillas hecha a mano Hecha pata Hecha pata Gracias Gracias